Hola, muy buenos días. Hoy estamos nuevamente en nuestra clase de educación en la fe. Estoy muy contenta otra vez de poder compartir contigo otro tema que nos está ayudando a crecer en amor a Dios, en amor en la Virgen María y pues vamos a ir aprendiendo juntos todo lo que conlleva estar con Jesús. Bueno, pues antes de iniciar, quiero pedirte que tengas a la mano una hoja de color blanco y tus crayolas porque vamos a trabajar con esto. Bueno, después de haber hecho la introducción y haber dado indicaciones, te voy a pedir por favor que hagamos oración. Vamos a poner nuestras manitas juntas. Esto significa que nos estamos disponiendo para encontrarnos con Jesús. Respiramos profundamente y decimos, cinco deditos tengo yo. El primero se cae y lo agarro yo para saludar a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de haber saludado a Dios, vamos a saludar a nuestro ángel de la guarda diciendo, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hemos saludado a nuestro ángel, hemos saludado a papá Dios, o sea, hemos hecho oración. La semana pasada estuvimos hablando de lo que eran los colores litúrgicos o colores que utilizaba en la iglesia cada que íbamos a misa. Te pedí que estuvieras atento en la misa del domingo para ver si realmente el Padre traía algún color de los que nosotros vimos. Recordamos los colores verde, blanco, rojo y morado. Cada uno importantes para diferente situación. El día de hoy nos vamos a concentrar en la historia de la creación. Es importante saber de dónde venimos y quién nos hizo. Desde el siglo pasado, el primero de preescolar, estuvimos adentrándonos en este tema y también vimos que Dios había hecho el mundo. Pero hoy lo vamos a ver ya más a profundidad de día con día. Pero qué te parece si antes de pasar le hacemos un cantito a papá Dios que nos ama. Y vamos a decir el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Y yo te pregunto, ¿cómo es el amor de Dios? Y tú vas a decir, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Vamos a hacerlo juntos. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Y lo hacemos con nuestras manos grandes. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Bueno, con este cantito que hemos introducido y hemos visto que el amor de Dios es hermoso y maravilloso. Pues vamos a ver ahora que Dios hizo la creación en seis días y el séptimo día Dios se fue a descansar. Sí, ya después de haber hecho todo lo que hizo, lo fue haciendo día con día. Un día hizo una cosa, otro día hizo otra, otro día otra y fueron seis días y el séptimo descansó. Vamos a ver un video que nos va a iluminar o a ilustrar sobre este tema que hoy estamos viendo. Muy bien. vamos a hablar de la creación en seis días y el séptimo descansó. Se fue a dormir. En seis días hizo Dios toda la creación. En seis días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En seis días hizo Dios toda la creación. En seis días hizo Dios. Y en el séptimo descansó. 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 Y en el sépt Toda la creación En seis días hizo Dios Toda la creación Y en el séptimo descansó Y en el séptimo descansó Sigo Que no deteste todo el mal Y a veces en el cielo para volar Que a mi madre la tierra lleno Y hace imagen al hombre que Dios feliz con su creación En ese día Él descansó Ahora dime tú ¿En cuántos días hizo Dios la creación? En seis días hizo Dios Toda la creación En seis días hizo Dios Toda la creación En seis días hizo Dios Toda la creación Y en el séptimo descansó Y en el séptimo descansó En seis días hizo Dios Toda la creación En seis días hizo Dios Toda la creación En seis días hizo Dios Toda la creación Y en el séptimo descansó Y en el séptimo descansó Ahora sabemos de cuántos días hizo Dios la creación Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, duele En el séptimo descansó Toda la creación Y en el séptimo descansó Y en el séptimo descansó Sí,istä